iPhone 12 mini o iPhone 12 cuál de estos dos es mejor y cuál te conviene comprar hola mi nombre es Fernando Brenis y bienvenido a este canal donde hablamos totalmente de tecnología y el día de hoy compararemos el iPhone 12 mini con el iPhone 12 estos dos teléfonos que he estado usando por un rato comparten casi todas sus funciones pero hay algunas diferencias que podrían no gustarle a algunas personas o incluso le podría encantar a otras pero realmente hay algún teléfono que sea mejor ya sea el 12 mini o el 12 bueno vamos a comprobarlo como siempre vamos a empezar con los precios el iPhone 12 mini tiene un precio inicial de 729 dólares o 20 mil pesos mexicanos mientras que el iPhone 12 tiene un precio inicial de 829 dólares o 22 mil 500 pesos todos empezando desde 64 gigabytes y si bien son 100 dólares de diferencia por un teléfono a otro o 2 mil 500 pesos mexicanos vale la pena mejor irte por el más caro todo va a depender de los siguientes valores ambos teléfonos tienen una capacidad inicial igual de 64 gigabytes y se puede optar por un teléfono de 128 gigabytes o hasta 256 gigabytes todos estos sin ninguna opción de crecimiento de capacidad en un futuro es decir si te decides por el de 64 gigabytes tendrás que vivir con esa capacidad por siempre hasta que cambies de teléfono en cuanto a colores este año Apple nos impresionó con cinco magníficos colores entre ellos está el color negro blanco rojo verde y azul y si me preguntas cuál de estos es el mejor mi recomendación es el color azul este año está increíble y bueno ahora vamos a empezar a notar algunas diferencias con estas características pues vamos a hablar de el peso y tamaño de los teléfonos en cuanto a tamaño bueno pues es muy obvio que el 12 mini será más chico que el iPhone 12 y en cuanto a diferencias bueno tenemos una pantalla de 5.4 pulgadas contra 6.1 pulgadas que prácticamente casi todo el teléfono es pantalla y si hablamos de su peso el 12 mini tenemos 135 gramos mientras que el 12 164 gramos y en condiciones reales y normales si se nota una diferencia entre ambos teléfonos aunque no es algo exagerado y ahora vamos a hablar de el diseño estos teléfonos tienen ahora todos los bordes totalmente planos los cuales son muy cómodos para sujetar en un ambiente natural o normal y de un lado vamos a tener el famoso botón para silenciar nuestro teléfono y debajo de él tenemos el botón para subir o bajar el volumen los cuales son planos y la verdad dan una muy buena sensación al tacto y aparte visualmente es muy agradable en la parte de abajo tenemos la ranura para insertar nuestro chip el cual sólo tiene una sola ranura pero podemos utilizar un chip y aparte un esim del otro lado tenemos un botón que va a servir para apagar o encender la pantalla con un solo toque y si dejamos presionados podemos utilizar siri o apagar el teléfono y por la parte de abajo es donde sí encontramos una diferencia pues este teléfono tenemos ranuras de bocinas y de un lado vamos a tener en el iphone 12 mini cuatro ranuras y del otro lado dos ranuras mientras que en el iphone 12 tenemos cinco ranuras de un lado y del otro tres ranuras ambos comparten en el centro el puerto tipo lighting que por cierto esperemos que algún día apple se decida por incorporar el usb tipo c por la parte trasera este teléfono es de color brillante destacando que en sus lados es de color mate tenemos dos cámaras y un flash en la parte de arriba se encuentra un micrófono y contamos con la manzanita famosa característica de apple y por la parte de enfrente tenemos prácticamente toda la pantalla incluyendo un notch el cual tiene una bocina y a un lado tenemos la cámara para face id y el sensor que nos ayudará a desbloquear nuestro teléfono con nuestra cara y hablando de pantalla vamos a destacar los cambios que tienen estos dos teléfonos empezando por el iphone 12 mini tenemos una pantalla de 5.4 pulgadas y una densidad de píxeles de 476 mientras que en el iphone 12 tenemos 6.1 pulgadas y una densidad de 460 píxeles ambos comparten pantalla oled y en cuanto a su brillo tenemos 625 nits utilizándolo en el brillo máximo en condiciones normales pero este teléfono es súper poderoso y podemos incluso llegar hasta 1200 nits esto si estamos visualizando contenido en hdr o grabando algún vídeo y también si estamos debajo de alguna luz muy intensa este dispositivo subirá a su brillo intenso que son 1200 nits en ambos tenemos la pantalla con el true tone y ceramic shield este nuevo cristal que nos incorpora partículas de cerámica y nos va a ayudar a que nuestro teléfono sea hasta cuatro veces más resistente que en los dispositivos anteriores y en cuanto al face id no hay diferencia ambos se van a reconocer muy bien y muy rápido y hablando de la batería aquí si tenemos un rasgo que puede influir bastante en la compra de estos teléfonos pues en el iphone 12 mini tenemos 2227 miliamperes mientras que en el iphone 12 2815 miliamperes y si esto lo incorporamos a un uso normal y cotidiano es más o menos una hora de diferencia es decir el iphone 12 tendremos una hora más de batería que el iphone 12 mini por lo cual creo que es suficiente batería para utilizarlo en un día pero va a depender del uso que tú le des a estos dispositivos y hablando de velocidad ambos teléfonos inclusive el iphone 12 pro y 12 pro max cuentan con el chip a 14 bionic es decir no tenemos ninguna diferencia en cuanto a velocidad ambos teléfonos vamos a poder abrir aplicaciones con la misma velocidad y no vamos a tener ningún problema con ninguna aplicación que se encuentre en el app store esto dando la posibilidad que el teléfono llegue a durar varios años y así no tener que cambiarlo tan seguido y ahora hablando algo muy importante de estos nuevos iphone 12 las cámaras es que ahora estos teléfonos tienen y comparten ya sea el iphone 12 mini y el iphone 12 las mismas cámaras tenemos dos cámaras de 12 megapíxeles una haciendo gran angular que equivale a 26 milímetros y una apertura de 1.6 esto permitiendo tomar fotografías con poca luz y aún así tener una calidad muy grande en cuanto a la cámara ultra gran angular equivalente a 13 milímetros una apertura de 2.4 haciendo comparaciones de cámaras entre estos dos teléfonos prácticamente tenemos las mismas fotografías y no tenemos ninguna diferencia y lo impresionante llega cuando hablamos del vídeo de estos dos teléfonos pues podemos grabar en la calidad profesional dolby vision hdr pero si no requieres algo tan profesional puedes grabar 4k en hasta 60 fotogramas contando con una estabilización en los lentes muy buena que pareciera que tenemos un estabilizador profesional y vamos a poder incluso correr y nuestro vídeo se va a ver estable y por último el magsafe estos teléfonos son compatibles ya sea sin funda o confunda la autorizada de apple que nos incorpora este imán para poder ser compatible con magsafe pues el iphone 12 puede cargar con hasta 15 watts mientras que el iphone 12 mini por su tamaño y por su batería se reduce a 13 watts esto dando una diferencia muy mínima pero si se llega a notar en cuanto a la velocidad de carga aunque si eres de los usuarios que carga su celular durante las noches no te darás cuenta y prácticamente es lo mismo por lo cual al final comparando todas estas características tenemos únicamente cuatro cosas las cuales van a diferenciar el iphone 12 mini del iphone 12 y estas son en orden la batería pues tenemos una hora más de duración en un iphone 12 la pantalla 5.4 pulgadas contra 6.1 pulgadas cuando todo lo demás se va a compartir es decir pantalla oled true tone ceramic shield entre otras y su peso y tamaño pues estos teléfonos al tener una pantalla mucho más grande obviamente va a ser más pesado y la pantalla mucho más grande por lo cual como conclusión prácticamente ambos teléfonos son idénticos y la decisión será en base a lo que necesites ya sea una pantalla más grande o una pantalla más chica y la batería si quieres agregarle una hora más de batería a tu teléfono opta por el iphone 12 si me preguntas yo como usuario de apple qué teléfono recomiendo a mi gusto el iphone 12 es el mejor pues está ofreciendo un tamaño de pantalla muy bueno con todas las características que he mencionado por un precio bastante razonable y como siempre he dicho el color azul es el mejor en estos momentos pero dependerá de ti cuáles son tus preferencias en cuanto a colores déjalo aquí abajo en los comentarios qué te parecen estos teléfonos y cuál te comprarías o cuál tienes si es que ya compraste alguno si quieres saber más acerca de estos teléfonos aquí abajo en la descripción tendrás el review de cada uno de los teléfonos para que puedas ver detalladamente estos dispositivos si te ha gustado este vídeo ya sabes dale manita arriba y suscríbete al canal activando la campanita muchas gracias y nos vemos hasta la próxima excelente día x 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